Música 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 ¡En serio! ¡Que has reventado un huevo! ¿Nos tenemos solo los verdes? ¡Hay un hacker! ¿Cómo que hay un hacker? ¿Lo que haces ahí en medio ese tío? ¡Es que esta volando! ¡Está aquí! ¡Pero bueno que me mata! ¡Pero esto que es! ¿Pero qué? ¿Pero? 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 Tengo un plan. Eh, Willy, te va uno por arriba, creo, ¿no? Ah, no, es la compañera. Vale, ¿cuáles quedan? Los azules, los dark blue. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! He roto, he roto, ya no pueden venir a nuestra isla. He roto todo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Venga, Vegetta! ¡Aaah! ¡Tío! ¡El karma! ¡Mmm! Karma es otro día. No me lo creo, no me lo creo. Por salvar a Willy, macho, ¿en qué momento? No, pero a qué edad se te compensará, Vegetta. Seguro, seguro, seguro. Todo esto vuelve, todo vuelve. Vale, la primera muerte, atento. En cualquier sitio, pero... ¿Eh? Willy, 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 Willy un tornado. Willy un tornado. Willy un tornado que me pilla el tornado, Willy que me pilla el tornado. ¡No! ¡No! ¡Willy, el tornado! ¡Hueli el tornado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Hueli el tornado! ¡Oh, no! ¡Jajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡El pueblo! al final lo vamos a hacer en la casa no vamos a hacer en el árbol nooo el portal nooo el portal no Willy dios cuantos son Willy cuantos tornados son la ciudad la casa vais 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 ah pero pensé que estabas arriba no estoy abajo que son dos que leches y porque se van las cabezas de pascua cabezas de pascua nuestro portal nuestro portal a la izquierda uf uf se van se van se van se van se parece que viene Willy que se parece Willy porque parece que viene no viene no viene 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 a donde corremos a donde corremos bajo el agua que va con agua que va con agua pero que soluciones son esas pues porque el agua cuesta mas levantarla se va se va se va se va se va yo también hey muy buenas a todos guapisimos aquí vegetas 777 madre mía willy me cago en ti willy me cago en ti y la madre que te trajo me cago en todo tío que tal vez que estamos aquí cállate 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 helga con quien hablas cielo con nadie con mi amigo imaginario de acuerdo colocaré otro lugar en la si tu eras el del telefono y el del autobús que jugaba con las luces madre mía niño jeje y recuerda patricio alaga al cliente haz que se sienta bien hola pero madre mía willy que haces aquí compañero no 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 hey buenas a todos aquí pero madre mía willy que haces aquí con p pero madre mía willy que haces aquí con espera espera soy yo hey buenas a todos pero madre mía willy que haces aquí con mi compañero que leches ha pasado aquí pero tenias que estar disfrazado de gorila no estoy disfrazado de gorila creo que estaba haciendo un buen trabajo si tu eres patricio entonces tienes ese madre mía willy que haces aquí compañero mucho que decir conan no soy solo una frase sabias que una porción de bosque tropical del tamaño de kansas es quemada cada di lo tuyo madre mía willy jajajaja jajajaja buen material volvemos enseguida eh vegeta eh jajajajaja jajajajaja jajajaja estoy flipando y estoy flipando pero madre mía willy que haces aquí compañero no me cago en todo me cago en el tío este madre mía madre mía madre mía pero madre mía willy que haces aquí compañero ñ ñ ñ ñ ñ ñ excelente jari diciéndose que te lastimarías una pierna con un brazo pero que morirías nunca nunca no jajaja silencio ¡Abrelo, Harry! ¿Cuál es la clave? ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¡Ábrelo ya, Harry! ¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Willis Reyes, os decía ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Hasta la próxima!